Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Scorpio, 8 de septiembre de 2024. Hola, querido Scorpio. Te contaré el horóscopo de hoy. El trabajo necesita más aprendizaje. Recuerda, nunca se sabe demasiado, siempre queda algo por aprender y estás necesitando manejar habilidades que creías tener, pero que te has dado cuenta que necesitas adquirir de manera urgente. Te irá muy bien si tomas la decisión correcta. Algunas veces te gusta ponerte a prueba y demostrar lo que vales e incluso buscas el riesgo porque eres competitivo. Hoy vas a defender lo que sabes que mereces, cueste lo que cueste. Podrías recibir una cantidad de dinero importante del trabajo en los próximos días. Procura no salirte de tu presupuesto, no gastes tanto o lo puedes lamentar. Aunque es fácil que se retrase el dinero que tengas que cobrar, al final llegará. Tendrás alguna reunión familiar y lo pasarás mejor de lo que esperas. En el amor, relájate y déjate llevar por los deseos y los impulsos compartidos con tu pareja. Vas a tener muy buenas relaciones con la gente del signo de Aries en este día. Intenta no tomar parte en una discusión familiar y así se calmarán los ánimos. Tratarás de mejorar tu imagen con un tratamiento y te verás espectacular. Sin embargo, tu entorno está resultando insoportable e impredecible. Sé paciente. Salud. Psicológicamente, te vas a sentir como en una montaña rusa y habrá cambios. Dedicarás más tiempo al descanso para mejorar tu calidad de vida. Música. Te llegan a la mente algunos pensamientos tristes. Aleja de ti esas ideas y oriéntate en la parte positiva de tu signo, escorpio, un signo altamente intuitivo y perceptivo de la realidad que te rodea. Las posiciones planetarias de la luna en tu signo opuesto, asociadas a tu regente Plutón, te ayudarán a ver este día con más optimismo, algo que para un escorpio como tú es indispensable para lograr la estabilidad amorosa. Estos serán días muy excitantes e inolvidables dentro de tu paisaje afectivo. Si llegaste a pensar que el amor no era para ti, debido a una desilusión pasada, ahora descubres que no es así y que la vida siempre te va a ofrecer una segunda, tercera y muchas oportunidades más para ser feliz. Malestares. La posición planetaria de hoy puede crearte algunos malestares en horas de la mañana asociados con el sistema nervioso y estados de ansiedad. Cuídate. Afortunadamente, según transcurra el día, te irás recuperando. Hoy es un día que les exigirá una movilización de fuerzas energéticas a la velocidad de rayo. Por la noche estarás agotado mental y físicamente, pero como el día es económicamente exitoso, los resultados de la inversión te agradarán. Los deportes activos y una dieta adecuadamente equilibrada ayudarán a reponer el equilibrio energético. Hombre escorpión. Los arrebatos de nervios te han vuelto neurótico. Tómate un descanso. Organiza un viaje a la naturaleza. El aire fresco tiene un efecto beneficioso sobre el cuerpo humano, calma los nervios y asegura un sueño profundo y saludable. Revisa tu dieta a tu gusto. Mujer escorpio. A partir de hoy, aprende a relajarte adecuadamente. Utiliza el tiempo libre que ha aparecido en tu horario de trabajo para descansar tu alma y tu cuerpo. Un consejo, date un respiro y deja que todo el mundo espere. Trabajo. Hoy lograrás terminar felizmente una tarea difícil y a partir de ahora, aliviado. Lo que toda la semana se mantuvo en ascuas pasa a un segundo plano y disfrutarás tranquilamente y sin preocupaciones el día de hoy y mañana. Alcanzarás el éxito profesional deseado porque demuestras energía y confianza en ti mismo. Cambios inesperados. Por la tarde ocurrirán cambios inesperados que te obligarán a cambiar de planes. Hombre escorpio. Hoy se puede llamar con seguridad un día de actividad social. Los colegas solo te escucharán a ti y cualquier idea que tengas será apreciada. Si tus amigos o seres queridos necesitan de tu ayuda, no los rechaces. Mujer escorpio. En el trabajo tendrás éxito profesional. Tus compañeros te respetarán. Guarda todos tus pensamientos e ideas interesantes para ti misma, no necesitas contarles a conocidos envidiosos sobre tus ganancias. No debes llamar la atención de otros sobre tu situación financiera y tus planes. Consejo del día. Ayuda a tus seres queridos y seguramente te corresponderán, pero un poco más tarde. Dinero y fortuna. Estás iniciando un periodo especial en el que muchas cosas consideradas imposibles empiezan a materializarse. Un sueño se convierte en realidad y la fortuna te llega en la figura de quien menos pensabas iba a estar a tu lado en esos momentos. Este día será un éxito e incluso si tienes que correr muchos riesgos por la mañana, estos riesgos estarán justificados. Además, no hay por qué tener miedo a las operaciones con préstamos, dinero prestado e inversiones. Hombre Scorpio. Te sentirás profundamente atraído por tu propio negocio. Mejora el nivel de tus habilidades profesionales, participa en la formación. No tendrás problemas con las finanzas en este día e incluso puedes ayudar a quienes necesiten dinero. Si surgen problemas discutibles en el trabajo, entonces es mejor no resolverlos hoy. Esto no traerá muy buenos resultados, especialmente positivos. Mujer Scorpio. Demostrarás perseverancia, por lo que tu actividad profesional será intensa. En cuanto a los ingresos, puedes ser una fanática en este sentido, ya que siempre tienes una idea para lo que solo necesitas ganar dinero. Deberías pensar en tu propio negocio también, el cual te traerá buenos resultados. Biorritmo astral de hoy. Alto. Dinámica cósmica, la forma madura en que puedes reaccionar frente a situaciones inesperadas. Tendencia peligrosa, las sospechas infundadas y la desconfianza. Predicción de pareja. Las cosas marchan bien con los signos de agua. La relación más tensa será con Aries o Sagitario. Si estás soltero o soltera, durante este ciclo te percatarás enseguida de los verdaderos sentimientos de esa persona que te atrae. Números de la suerte. El número universal es el 5. Las horas propicias están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. Las horas propicias son. 7 y 10 de la mañana. 11 y 20 de la noche. 12 y 15 del mediodía. 9 y 30 de la noche. Números de la suerte en el azar. 13, 25, 34 y 42. Tu número de la suerte, 58. Tu color, amarillo. El trabajo estará lleno de retos importantes que cumplir, por lo que necesitas poner todo en orden y realizar una buena labor. La carrera que has escogido para continuar tus estudios está mostrando algunas dificultades, pero no te desanimes porque podrás sortear los exámenes que están por venir. Scorpio, suscríbete y activa la notificación para no perderte ningún video. La manera de no cometer los errores del pasado es evitar las promesas. Ahora que esa persona que te importa ha demostrado que te corresponde, es un buen momento para intentar una nueva forma de entender el amor. Hay que hacer un esfuerzo para construir el amor día tras día, paso a paso, sin más expectativas. Hoy tienes frente a ti una dura disputa en la que debes intentar una aproximación diferente a la habitual. En este día aprenderás que, en no pocas ocasiones, la mejor estrategia es abandonar la partida. Es tiempo de dejar la mesa sin ceder ni enfrentar, ya que lo que está en juego no vale la pena. Debes moderar tu consumo de carne. No se trata de volverte vegetariano, sino de conservar tu mejor salud. Sueles concentrarte en un solo tipo de alimento en ciertas temporadas y ahora te has centrado en los filetes. La variedad es la mejor alternativa para tu cuerpo. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdenos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Solo deben darle clic al botón de gracias y, con su ayuda, seguiremos creciendo. Estamos compartiendo el planeta con más de 8 mil millones de personas, lo que te hace preguntarte qué tan importantes somos. Podemos pensar que lo que hacemos es significativo, pero si lo miramos fríamente, tenemos tanta influencia como un grano de arena en una playa enorme. Lo cierto es que, a pesar de las matemáticas, todos tenemos un papel válido que desempeñar. Plutón, tu regente, está formando un vínculo con el Sol, lo que te da derecho a sentirte orgulloso barra diagonal a de un logro reciente. Al sentirte bien contigo mismo barra diagonal a, esparces bondad en el mundo. Hay avance en esas áreas personales donde pensabas que había demoras. Con la energía de la luna en tu signo opuesto, te sientes optimista y claro barra diagonal a mentalmente, lo que te permitirá resolver una duda que te inquietaba. Las cosas no son tan graves como pensabas o imaginabas. Escucharás una noticia relacionada con un pariente o amigo que no ves desde hace mucho tiempo. Si está en una situación comprometedora, ayúdale, pero no te metas en problemas legales. Hoy será un buen día, quizá un poco mejor que los días anteriores, ya que el cosmos te ofrecerá muchos presentes. Si los aprovechas, podrías convertirte en la persona más rica del mundo y no precisamente en términos de dinero, sino de cosas buenas para tu vida. Tienes algo dentro que te motiva a realizar esos sueños que habías dejado de lado. Todo es posible, pero necesitarás un poco de ayuda. Recuerda brillar dondequiera que estés. Durante este mes de septiembre, tu nivel de autoexigencia puede volverte inalcanzable para otros y alejar de tu vida un amor que podría ser tuyo. No tienes por qué actuar indiferente, sigue tu corazón. Aunque tu corazón sigue lastimado por relaciones anteriores, no te cierres a las posibilidades. Date una oportunidad con alguien más. Recibirás una oportunidad para remediar lo que creías perdido en el amor. No seas rancoroso y perdona a quienes lo merezcan, tu vibra amorosa mejorará. Tienes un buen futuro en el amor, pero debes recordar que el pasado a veces trae problemas. Estás lleno barra diagonal a de vitalidad. Aprovecha este periodo astral para hacer una actividad al aire libre, como una caminata o un paseo en bicicleta. Si te sientes agotado barra diagonal a al despertar, es posible que estés durmiendo mal. Revisa tus almohadas, colchón y hábitos antes de dormir. Pronto iniciarás un empleo diferente. Las ocupaciones que antes juzgabas poco productivas adquieren una nueva valorización y lograrás sacar provecho al acometerlas con energía. Es probable que recibas una noticia confidencial sobre alguien en tu lugar de trabajo. Piensa bien antes de comentarla, ya que podrías cometer una indiscreción que te traiga problemas. Se ha iniciado un ciclo en tu vida económica que te vuelve más sensato barra diagonal a podrás controlar tu tendencia al derroche que tantas veces te ha colocado en situaciones económicas difíciles. Es momento de que pongas los pies en la tierra. Los negocios que tienen poco futuro no te sacarán de tu difícil situación económica. Invertir en negocios reales, aunque crezcan lentamente, te permitirá mejorar. Reconocer los errores que has cometido con tus finanzas es clave para tu futuro. No olvides los errores del pasado para no repetirlos. Hoy pasarás un buen rato con alguien que no veías desde hace tiempo. Aprovecha y disfruta del momento. También es un buen día para sorprender a tu familia con una visita inesperada. En el ámbito sentimental, te sientes muy enamorado barra diagonal a, pero a veces dudas de si tu pareja te corresponde. Hoy te sorprenderá con un detalle fantástico. Scorpio, es cierto que el día de hoy no será fácil y probablemente las cosas no salgan exactamente como lo habías planeado. Sin embargo, no debes dejar que esto te desanime. Dentro de ti tienes todas las herramientas necesarias para transformar una situación negativa en una oportunidad de crecimiento. Lo importante es que sepas priorizar tus tareas y metas para el día de hoy. Si sientes que no logras tener suficiente claridad sobre lo que debes hacer, no tengas miedo de pedir ayuda. Aunque muchas veces prefieres resolver tus problemas de manera independiente, rodearte de personas que te apoyen puede ser clave hoy. Recuerda que Scorpio tiene una forma única de enfrentar sus dificultades. A veces los problemas no le afectan demasiado, pero en otras ocasiones pueden llegar a hacer mucho daño. A pesar de esto, nunca te quedas de brazos cruzados. Siempre encuentras la manera de actuar y resolver lo que te afecta. Hoy, cualquier cosa que venga a interrumpir tu alegría y estabilidad emocional no será bien recibida. Tienes la fortaleza necesaria para proteger tu paz mental y eso es algo que debes valorar. Este será un día excelente para la pareja. Si ya tienes una relación, hoy será un buen momento para tomar decisiones importantes que fortalecerán el vínculo. Es posible que hayas notado una mayor claridad en los últimos días. Las confusiones y malentendidos que pudiste haber tenido parecen haberse disipado y ahora te sientes más seguro de lo que deseas en el plano afectivo. Tu carácter fuerte es una de tus características más destacadas y es algo que también aprecian mucho tus compañeros de trabajo. Hoy, como es habitual, muchas personas acudirán a ti en busca de consejos y orientación. No obstante, asegúrate de mantener una relación profesional con ellos. Aunque desees ayudarlos, evita darles consejos que puedan poner en riesgo tu propio puesto laboral. También es un buen día para demostrar apoyo a alguien cercano que lo esté pasando mal en su relación. Si conoces a alguien que esté decaído barra diagonal a por problemas amorosos, no dudes en ofrecerle tu apoyo. No dejes que esta persona se aísle en un momento tan difícil. Hoy puedes sentir que esa persona que te interesa te pide espacio o tiempo para reflexionar. Esto no debe tomarse como una negativa, sino como un gesto honesto de alguien que quiere considerar bien los cambios que tu presencia puede traer a su vida. Dale ese tiempo que necesita, la paciencia será tu mejor aliada en este caso. Recuerda que todos llevamos ciertos disfraces o máscaras cuando nos enfrentamos al mundo exterior. Pero el amor debe ser un espacio de seguridad, donde ambos puedan ser quienes realmente son, sin fingir. Hoy es un buen momento para crear ese ambiente de confianza con tu pareja, donde ambos puedan mostrarse sin reservas y ser la mejor versión de ustedes mismos. Las noticias no son del todo positivas en lo que respecta a dinero. Es probable que hoy tengas que hacer un gasto inesperado que no habías considerado. Esto puede poner en riesgo tu presupuesto mensual, por lo que es importante que seas muy cuidadoso barra diagonal a con tus finanzas. Sin embargo, hay una oportunidad escondida en este reto. Hoy podrías salir del trabajo antes de lo habitual, lo cual te permitirá descansar y recuperar energías. Aprovecha este tiempo extra para relajarte y prepararte para los desafíos que vendrán. Descansar no es un lujo, es una necesidad, y cuanto mejor descanses hoy, mejor rendirás mañana. En cuanto a tu salud, es importante recordar que nunca estamos solos en este aspecto. Tu bienestar es el resultado de muchos factores que se combinan, desde los cuidados que te das a ti mismo hasta los consejos de los profesionales de la salud, pasando por el amor y apoyo que recibes de tus amigos y familiares. No subestimes el poder de las personas que te rodean para ayudarte a mantener un estado de salud óptimo. Hoy, más que nunca, debes ser consciente de que la salud es un trabajo en equipo y que aceptar la ayuda de los demás no te hace más débil, sino más fuerte. Scorpio no puede ser esa persona derrotista que aparece de repente en su interior, si de alguna forma puede lograr ver todo de una mejor manera. Buenas cosas se van a poner en tu camino y pueden ser algunas de las mejores que puedes tener. Lo que quieres es lo que necesitas ahora. Scorpio tiene muy claro el día de hoy que ha cometido muchos errores en el amor y eso se está volviendo una costumbre, por lo que es necesario el día de hoy, sentarse y pensar sobre las cosas que estás haciendo, lo que dices y lo que dejas de hacer cuando estás conociendo a alguien. El trabajo de Scorpio está muy bien el día de hoy y las cosas no podrían proyectarse mejor más adelante. Tienes una buena fortuna que te puede ayudar a salir de problemas graves el día de hoy. Hay que poner mayores cosas positivas en tu vida. Si de alguna forma te encuentras un poco más desconcertado, necesitas descansar y luego pelear por ti mismo. Nada te va a evitar tener más aprendizaje en tu camino. Recuerda muy bien que a veces tienes algunas cosas que hacer y que te pueden traer experiencias nuevas siempre. El día de hoy tienes la parte de la fortuna en tu casa 1 conjunta al nodo sur de la luna. La fortuna genera oportunidades novedosas e inesperadas en la vida mientras que el nodo sur es una fuente de disminución y purga en la carta natal, conforme se mueve va limpiando lo que no es necesario en tu vida. Así que el día de hoy es muy posible que pierdas una oportunidad que a primera vista se veía ideal para ti, pero créeme, al final no era tan buena como aparentaba, así que al perder en este día ganaste en tranquilidad y beneficio a futuro. Un día en el que tienes la suerte de tu lado, pero es una suerte que va a venir disfrazada de pérdida personal. No te preocupes, al final notarás que fue mejor así. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.